Mañana cuando yo de aquí me aleje Y si preguntan qué será de mí Por más distante que de aquí me encuentren Por algo siempre me han de recordar Por más distante que de aquí me encuentren Por algo siempre me han de recordar Aunque el destino me lleve tan lejos O bien la muerte me arrastre al panteón Aunque el destino me lleve tan lejos O bien la muerte me arrastre al panteón Será descanso para siempre eterno Donde no existen ruidos ni lencor Si es en memoria o de mí no sepan Por algo siempre me han de recordar Si es en memoria o de mí no sepan Por algo siempre me han de recordar Mañana cuando yo de aquí me aleje Y si preguntan qué será de mí Por más distante que de aquí me encuentren Por algo siempre me han de recordar Por más distante que de aquí me encuentren Por algo siempre me han de recordar Será el descanso para siempre eterno Donde no existen ruidos ni lencor Si es en memoria o de mí no sepan Por algo siempre me han de recordar Si es en memoria o de mí no sepan Por algo siempre me han de recordar